Hola, has llegado al último vídeo del curso Enseñar en la Escuela Digital la competencia digital docente. Para cerrar esta unidad te proponemos un último reto. Identifica el grado de desarrollo de tu competencia digital. Ten en cuenta las cinco áreas competenciales y analiza el nivel en el que te encuentras en cada una de las mismas. Asimismo, identifica qué aspectos debes mejorar en el futuro. Realiza esta reflexión redactando en tu diario de aprendizaje una descripción de tu experiencia como docente que utiliza educativamente las TIC, tanto en su práctica profesional como como ciudadano digital. Para terminar, nos gustaría invitarte a que te registres en la plataforma del porfolio que hemos presentado anteriormente y comiences a cumplimentar tu perfil con aquellos méritos y experiencias que creas que deban formar parte de tu porfolio. Si lo haces, habrás creado tu porfolio de la competencia digital docente que podrás utilizar para lo que consideres oportuno. Este porfolio lo puedes seguir complementando a medida que vayas superando los hitos o realizando experiencias en tu práctica docente que puedas añadir. Si te animas, no olvides compartirlo en las redes sociales y en tu diario de aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!